Las noticias más importantes por la noche. Señal informativa. La noticia donde estés. Aunque no hay detenidos por el homicidio de Aristóteles Sandoval para el actual gobernador, Enrique Alfaro lo más importante es tener mucha comunicación con la familia de su predecesor. Hoy, a tres años del asesinato, reafirmó que el caso está aclarado y que se sigue en la búsqueda de los atacantes, quienes están plenamente identificados. Para 2024, la Universidad de Guadalajara reforzará el gasto de las 176 preparatorias que hay en todo el estado. Con el aumento presupuestal, se le asignará un mínimo de 650 mil pesos para mantenimiento a cada plantel, ya que había algunos que solo recibían 40 mil, anunció el rector general, Descardo Villanueva Lomelio. Ante la serie de invasiones con tierra, basura y escombro que han sido documentadas en el lago de Chapala, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, le exigió al gobierno federal que destine más personal de la Conagua para que recorra la zona, sancione a los invasores y el lago, y el lago regrese a su dimensión original. Tras más de 20 años de promesas, hoy por fin comenzaron a ser tratadas las aguas negras del Corredor Industrial del Salto, para que éstas sean reutilizadas, aunque será hasta el próximo año, cuando concluya el montaje de la infraestructura. Con una misa en la parroquia de San Juan Macías, la familia del ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval recordó su tercer aniversario luctuoso. Padre de Aristóteles responde al faro, ni comunicación con la familia, ni justicia para su hijo. En la señal nacional, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó la detección del primer caso de Pibola, una subvariante del COVID-19. La titular de la dependencia, Olivia López Arellano, informó que ésta tiene altos niveles de contagio, pero que puede tratarse como el resto de las nuevas variantes de la enfermedad, es decir, que no hay gran riesgo de mortalidad. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, detalló que acatará la sanción del Instituto Nacional Electoral, luego de que le ordenara eliminar un discurso del pasado 10 de diciembre de este año, porque a juicio de la autoridad electoral, llamó a votar por Morena en las próximas elecciones. En la señal internacional, al menos 13 personas murieron y 178 resultaron heridas por una gran explosión que sacudió un depósito de combustible en la capital de Guinea, en África Occidental. La Unión Europea acordó imponer a Rusia una nueva ronda de sanciones, incluida la tan esperada prohibición de importar diamantes extraídos de ese país. Y en la señal deportiva, el cierre del torneo regular del torneo Clausura 2024 tendrá como encuentro atractivo el clásico tapatío entre Atlas y Chivas en el Estadio Jalisco. Esto será el 27 de abril en la jornada 17, y el clásico nacional entre Guadalajara y América será en la jornada 12, es decir, el 16 de marzo en el Estadio de las Chivas. ¡Gracias!